Hermosa mañana sobre la ciudad de Belville, algo de viento norte. Y bueno, estamos con el intendente de la ciudad, con el contador Juan Manuel Moroni. Un poco para hablar de lo que es esta vigésima primera edición de la fiesta nacional de la pelota de fútbol, que ya anunciábamos en su momento, que dijimos el porqué de la fiesta, este gran invento que todavía rueda las canchas del mundo. Por lo tanto, vinimos a hablar con el contador Moroni porque, bueno, la fiesta ha tenido una vueltita más de tuerca, se le han agregado algunos días y realmente importante. La vigésima primera edición, el intendente de la ciudad te está escuchando, Chelo, buen día. Buen día. ¿Cómo le va, intendente? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Chelo? Buenos días, buenos días a todo el piso ahí y a toda la audiencia de Canal C de la mañana. ¿Qué vueltita le hemos encontrado? Porque venía, por lo que me venía contando Fede, venía siendo interesante, venía fiola, ya tenía un montón de cosas. ¿Qué más le vamos a agregar? La verdad que, bueno, Belville se prepara para vivir esta fiesta de la pelota en edición 2024 de la mejor manera y ya lo venía transitando los vecinos, lo venían pidiendo y, bueno, el municipio trató de hacer un esfuerzo de ampliar, ¿no? Porque antes era solamente un día solo el espectáculo musical de la fiesta. En este año va a ser el 16 de noviembre y la fiesta se va a ampliar a un paseo de la pelota que va a estar alrededor del predio donde se va a desarrollar la fiesta. El día 15, 16 y 17 va a haber un escenario libre, va a haber paseo de gastronómicos, va a haber paseo de artesanos, de emprendedores, de marcas locales y las marcas que nos acompañen, comerciales y demás, que, bueno, se las trae, ¿no? A pedido también de los artistas, artistas locales, artistas de la danza, artistas de la música y distintas otras situaciones, decidimos apostar un poquito más para agrandar, ¿no?, esta fiesta. Porque, bueno, por otro lado también el predio en donde se desarrolla el evento principal, bueno, año a año y por suerte nos va quedando chico. Así que ya no podemos tener los artesanos y los gastronómicos adentro porque necesitamos capacidad para recibir al público para el evento. Así que lo abrimos y lo llevamos a las calles de la ciudad con un paseo de la pelota donde va a haber distintas actividades y, bueno, va a estar completo de gente también disfrutando el día 15, el día 16 y el 17. Así que, bueno, esta es la apuesta. Intendente, yo les quiero preguntar cómo viene la industria, digamos, a ver, más allá de que Belville es la capital mundial de la pelota de fútbol, porque ahí se creó la pelota, la pelota sin la pelota, el nuevo formato de la pelota, lo vamos a decir en estos términos. La válvula invisible. Exacto, la válvula invisible. Tanto que nos ha enseñado Fede con esto. No, digo, ¿cómo viene la industria de la pelota? Digo, porque aparte en Belville hay muchas fábricas de pelotas de fútbol. Siempre estuvieron peleando en esto de que los torneos y las organizaciones le compren a las empresas argentinas, fundamentalmente las de Belville, muchas veces fueron las empresas argentinas las que proporcionaron estas pelotas. Después se hicieron convenios con empresas del extranjero y muchas veces pierden el mercado local. ¿Cómo está hoy el comercio y el mercado y la economía de la pelota de fútbol? La industria está golpeada, no solamente la industria de la pelota, la industria en general. Belville tiene esa matriz productiva que es la metalúrgica, que también está golpeada, pero puntualmente la industria de la pelota de fútbol, en este caso es una industria más artesanal, no es una industria tecnificada ni industrializada, sino más artesanal. Está golpeada, viene de manera complicada, subsisten, no están mal, pero no están como deberían estar. La verdad que uno los acompaña, uno hace todos los esfuerzos, el municipio siempre está acompañándolos y trabajando continuamente con las industrias, con los fulveros, con los peloteros, pero no alcanza. Y por otro lado, la amenaza esta de la apertura de los mercados internacionales a las importaciones, que esa es la amenaza más grande, porque la importación te lleva a un costo muy bajo contra la industrialización de manera local. Así que, bueno, haciendo todo lo posible para que la industria artesanal de la pelota de fútbol, como es la que tenemos acá en la localidad, se mantenga y podamos tener muchos años más la industria viva y activa, así que, bueno, haciendo y articulando con provincia, con nación, distintas acciones para que la industria se mantenga y crezca. La verdad que hoy, a nivel general, estamos complicados, hay una recesión muy grande, otras industrias que fueron más pujantes están complejas, así que imagínense la industria de la pelota de fútbol, que es una industria mucho más chica, que es una industria más artesanal y demás. Obviamente que, como siempre, nosotros nos sentamos con los industriales de la pelota, les decimos y los acompañamos, pero mucho tienen que ver en el esfuerzo de ellos, de la tecnificación, de la industrialización a otra escala y con otras posibilidades que le permitan también lograr otros nichos, porque Argentina tiene buen mercado en el consumo de pelota de fútbol, tiene más o menos 3 millones de pelotas, de pelotas anuales. Lo que pasa es que le gana ese nicho, la pelota importada, a la industria nacional, ¿no? Entonces, ahí está el otro problema. Así que, siempre trabajando, siempre acompañando, creo que, y soy consciente como profesional de la ciencia económica que soy, que con el esfuerzo de todos vamos a seguir teniendo muchos años más la industria, que acompañe a Belguil y acompañe a la región también. Chelo, también, esto que decías, de esta vieja lucha de tratar de que los torneos de AFA, por lo menos algunos, los regionales, que se puedan utilizar pelotas fabricadas aquí, no solamente en Belmil, en la región, porque hay muchas fábricas también en la región. Esto fue tan grande en su momento que muchísima gente de la región todavía sigue adoptando esto de la pelota cosida a mano, que ese es el valor agregado que tiene la pelota por esto, este gran invento, ¿no? Porque partió de así. Sí, pero habrá que ver, Fede, me parece que también, y esto es un trabajo que deberían hacer los industriales, porque habrá que ver si el valor agregado real que necesita el mercado es que sea cosida a mano. A lo mejor el valor agregado es que sea otro, que sea, a lo mejor, más barato, con otra industrialización, con otra tecnificación, con otra tecnología, que poder hacerlos en serie, que no solamente hacer una pelota de fútbol, sino poder hacer algún otro producto relacionado con la pelota de fútbol, algún calzado. Me refiero a empezar a pensar un plan de negocio, un plan empresarial más grande, un poquito más, salir de lo artesanal y empezar a pensar en lo empresarial, que es lo que me parece que le pasa a toda pyme, ¿no? Digamos, cuando una pyme deja de ser pyme para pasar a ser una empresa, bueno, tiene que empezar a pensar en una industrialización, en los costos variables, en el valor agregado y en un montón de otras cosas que tienen que ver con planes de negocio, que muchas veces te asusta y te quedás ahí donde estás, digamos, y decir, bueno, no, me quedo acá y esto quedarse ahí como está, también el mercado te termina comiendo. Y decir, bueno, no, estamos necesitando otra cosa. No sé, a mí me interesa porque, digo, es una cuestión más regional entender la industria de la pelota de fútbol como una industria que tiene que ver más con el alma de Belville. Es decir, che, yo tengo, mi viejo fue pelotero y yo soy pelotero, yo trabajo ahí. Digamos, esa esencia que es única de la zona y está bueno, dentro de todo lo que tiene Belville, ¿no? Pero, digo, es única de la zona y está muy piola. Entonces, por eso también la pelota, por eso la esencia, digamos, el festival, el festival de la pelota de fútbol, digamos, esto de timidad, todo eso que está piola, ¿no? La verdad que los belvillenses la pelota de fútbol los hace pertenecer. Es un sentido de pertenencia que uno tiene, ¿no? También cuando uno los escucha, cuando uno los acompaña, bueno, esto que estamos hablando hoy, que vos decís, siempre se lo transmite, ¿no? El municipio hace los esfuerzos, siempre le compramos pelotas en las cuales, en el torneo, porque el evento de la fiesta nacional de la pelota de fútbol no es un evento solamente musical, hay un torneo deportivo, de infantiles, se juegan casi 100 equipos de la liga belvillense de fútbol en simultáneo, en Belville, en los distintos clubes y distintas canchas, con cuatro o cinco categorías. Este año creo que va a estar la 2013, 2014, 2015 y 2016 jugando. Y a todos los equipos se les da como presente y como premio un bolsón con pelotas locales para que tengan, para que jueguen, porque la verdad que las pelotas son de excelente calidad y tienen una perdurabilidad en el tiempo muchísimo más que las pelotas importadas y que las pelotas que son vulcanizadas o selladas a calor, ¿no? Porque son cocidas, son de un material excelente, de excelente calidad, y si se rompe o se pincha, se abre la costura, se cambia la cámara y se vuelve a jugar. O sea, una pelota artesanal de Belville te puede durar cinco o seis años a un club, cuando una pelota que está sellada o vulcanizada a calor, te puede durar un año o seis meses, o a tal vez un partido, porque un pelotazo contra un alambrado se pincha y hay que desechar. La pelota de acá no, por eso los clubes, porque las canchas también son rústicas, son más complicadas que las canchas que estamos acostumbrados a ver en los estadios de fútbol de primer nivel, tienen su desgaste. Bueno, estas pelotas tienen una perdurabilidad y tienen una duración mucho más que en estos tiempos de Argentina, donde la economía está complicada, les sirve, les sirve a los clubes, a los clubes que están con las infantiles, con las categorías que no son profesionales, que practican y demás, esas pelotas les sirven. El mercado tiene, como te dije, 3.000, 3.200 pelotas en Argentina al año, así que hay mercado, 3 millones, hay mercado, pero es complicado, es complicado competir con lo importado por los costos, por los costos es complicado. Así que bueno, siempre acompañándolo, acompañándolo con legislación, acompañándolo con gestión, con articulación, acompañándolo con venta, acompañándolos en articular, que los industriales de la pelota puedan conseguir ventas, no solamente en la región, sino a nivel nacional y regional, así que en ese sentido siempre uno acompaña. Y bienvenido sea porque, como decimos, Belville es la de corazón redondo como la pelota de fútbol. Para nosotros la pelota es pertenecer, para nosotros la pelota es un invento de los belvillenses que hace recorrer al mundo a Belville, así que bueno, vamos a seguir acompañando y vamos a seguir gestionando por ella. Y por eso lo de la fiesta, Chelo, lo de la fiesta que va a tener como día central, el día 16, con la actuación de Jorge Rojas, Ulises Bueno y también Arrasa como Topador, este grupo de Villa María que hace ya un tiempo da mucho que hablar en el tema del cuarteto. Así que la fiesta total la vamos a tener, es un mes de muchísima actividad. Nos vinimos a una parte de la municipalidad porque hay una reunión importante en el salón de actos porque también es el día, en noviembre se festeja el aniversario de la ciudad con el desfile tradicional como se hace todos los años. Así que también allí está la parte de la organización. Escuchara que tenemos de fondo el sonido de un ascensor. Bueno, estamos en un lugar que hemos encontrado acá con buena iluminación como para hacer este informe, Chelo. A ambos, muchísimas gracias, Juan Manuel, un abrazo grande y seguramente vamos a estar dando una vuelta. Debo una visita a Belville, debo café para charlar de política y para charlar de un montón de cosas. Lo que pasa es que, Juan Manuel, el perico no me lleva. Yo le dije dos veces, quiero irme, no, no podés, me dijo dos veces. ¿Podemos hacer el programa desde allá? Sí, también podremos hacer. Bueno, bueno, están invitados, están invitados, la verdad que uno agradece, agradece, y están invitados que se lleguen en el mes de noviembre, la verdad que Belville todo el mes es una fiesta. Tenemos, bueno, las patronales, el 9 de noviembre, que es el desfile, hay un desfile cívico-militar y demás, más todo el desarrollo de lo que es el deporte con distintas actividades deportivas. Va a haber fútbol tenis, va a haber un encuentro de escuelitas de fútbol, va a haber todo el torneo de fútbol infantil. Se va a hacer el desarrollo del espectáculo musical, de la fiesta de la pelota, que es el espectáculo central, es el 16, pero va a haber este paseo de la pelota desde el día 15 hasta el 17, con artistas locales, artesanos, comerciantes, gastronómicos, para que disfruten. Así que, quedan invitados. Todos los hinchas de instituto deberíamos tener a Belville como la meca. Sí, claro. Porque de ahí salieron dos grandes goleadores. Sí, claro. Hubo Curioni y Mario Kempes. Para nosotros es como el alma. Tú la cumplió los años de la semana pasada, le mandamos... Le mandamos un saludo grande a tú, la que nos ve siempre. Bueno, Juan, le mando un saludo muy grande y nos vemos la semana que viene, ¿le parece? Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Un saludo grande para toda la audiencia y para ustedes. Nos vemos, Fede, un abrazo. Chao. Hasta la próxima, ¿eh? Gracias. Federico Haldeman con el intendente de Belville cantándonos que si viene... Es... Es...